Así es, Ana Lucía, condiciones meteorológicas, bueno, pues muy cambiantes se van a seguir viviendo en buena parte de la República Mexicana. Vamos a ver justamente cuáles son los fenómenos que nos están provocando granizadas, baja de temperatura, lluvias y hasta rachas de viento fuerte. Bueno, pues es el frente frío, el número 24, podemos ver cómo es estacionado hacia la zona del Golfo de México y de la península de Yucatán. Justamente este frío impulsado por una masa de aire polar choca con el aire caliente, se viene la inestabilidad en la atmósfera que da lugar justamente a la caída de granizo y a esas rachas de viento que ayer fueron muy intensas en la región central, principalmente en la Ciudad de México. Además tenemos entrada de humedad que proviene del Océano Pacífico del Golfo de México y como si esto fuera poco podemos ver un canal de bajas presiones que corre por todo el occidente del país. La concentración de nublados se presenta en prácticamente toda la República Mexicana, solo vemos cielo despejado hacia la península de Baja California, Sonora, Sinaloa y partes de Chihuahua. Y bueno, pues sí, el tiempo lluvioso se va a presentar en varias partes de nuestro país, aunque cabe resaltar que las lluvias más fuertes van a ser para Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Puebla, la península y Yucatán. La Ciudad de México seguimos con alta probabilidad de precipitaciones, pueden seguir también las granizadas en el sector central del país, las lluvias de agua nieve se esperan también para las partes altas del centro y del occidente del país. Lloverá en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, en el occidente Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, inclusive ayer en Guerrero se presentó la primera lluvia de este año en Acapulco. Y bueno, pues Baja California y Sonora son los puntos en los que puede haber rachas de viento importantes, aunque las más más intensas, y estamos prestando especial atención, va a ser en Oaxaca, Chiapas y Veracruz por la presencia del frente frío. Sigue el evento norte, las rachas de viento de 60, 70 kilómetros por hora, fuertes vientos también se esperan en la península de Yucatán. Mientras el frente frío no avance, van a seguir estas condiciones meteorológicas en el país. Y en cuanto a las bajas temperaturas, la más fría, la Rosilla, Durango, 16.5 grados bajo cero. Las más bajas al amanecer, es decir, las temperaturas mínimas que justamente cuando más va Coahuila, Durango, también intenso frío, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Puebla y Veracruz. Ya lo veíamos que en Cofre de Perote ya se presentó una nevada. Y bueno, pues en el noroeste del país, revisemos el tiempo que esperan hoy en Mexicali 25, de nueva cuenta baja la temperatura para Tijuana. Hoy el termómetro va a llegar solo a los 17 grados. Hermosillo con calorcito, al igual que Culiacán con 32. Durango y Mazatlán con cielo mayormente nublado. La Paz con 24 grados. Y Los Cabos más caluroso a la temperatura a los 28 grados. En el noreste del país, el cielo muy nublado para ustedes que están en la ciudad de Monterrey. Siguen frescos con 13. Sube la temperatura. Habían tenido días muy fríos. En Saltillo con 16. Zacatecas 16 grados. San Luis Potosí con cielo bastante nublado. Y lluvias. Va a llover también hacia la zona de Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico. Bueno, pues las temperaturas no son altas. Y el termómetro llega solo a los 19 grados. Para la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, también hay que cargar con el paraguas. Pues estamos esperando chubascos. Lloverá en Guanajuato, en Colima. A pesar de que tienen alta temperatura, habrá lluvias. Cielo mayormente nublado en Puerto Vallarta. Tepic con tiempo lluvioso. Y todo el sector central está esperando precipitaciones. Hay que manejar con mucha precaución en las carreteras. La granizada de ayer en la México-Toluca fue realmente impresionante. Los autos estuvieron varados durante varias horas debido a esta condición. Y bueno, pues en Toluca en este momento, además de que hay niebla, el termómetro marca únicamente entre 3 y 5 grados. Aquí en la Ciudad de México tenemos una temperatura de 16. Hoy se va a sentir más frío que ayer. Vamos a tener poco sol aquí en la Ciudad de México. Y lluvias. Toluca, bueno, pues la temperatura, como le digo, baja. En Cuernavaca se van a los 26. Va a llover en la Ciudad de México. En Puebla, cielo bastante nublado. Y en la zona de la sierra esperen importantes aguaceros. Y hacia el sur de la República Mexicana, totalmente afectados por el frente frío. La temperatura es fresca. El viento sopla con fuerza. Y además, bueno, pues llueve. Cancún, Cozumel, Chetumal, Mérida, ya lo estábamos viendo. También lluvioso, 26 grados. Campeche, 27. Villahermosa con lluvias. El puerto de Veracruz prácticamente les ha llovido todo el día. 22 grados. Oaxaca con periodos de sol y nubes. Y en Tuxtla Gutiérrez, bueno, pues tienen periodos también, bueno, nublados parciales. Y una temperatura máxima de 26 grados. Revisemos el tiempo que nos espera este fin de semana para los que tienen planes aquí en la Ciudad de México. El domingo, el día más frío de toda la semana. No va a dejar de llover. Van a seguir las precipitaciones. Así que no laven sus coches aquí en la Ciudad de México. Pues las temperaturas, el domingo vamos a amanecer solo a 5, vamos a llegar a 16. Viernes y sábado las máximas de 20 grados. Mañana tenemos 40% de probabilidad de lluvia. Y el sábado 50, el domingo es de 90%. Así que, bueno, pues las condiciones más frías las vamos a tener justamente el domingo aquí en Ciudad de México. Seguimos contigo, Ana Lucia. ¡Gracias!